¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé dónde estaría la cuarta, la última, que es la que tenemos que encontrar De hecho, vamos a activar la misión Ok, has encontrado cabaña de... Ojo, espérate que todavía no nos ha puesto lo de la cabaña Bueno, has investigado los cuatro monumentos Vale, pues espérate, como no nos ha puesto todavía lo de la cabaña Vamos a aprovechar que la tenemos aquí al lado Antes... Bueno, nada Cuando volvamos, como tenemos que encontrar los monumentos Y hablar con él, ahí ya nos pondrá lo de que hemos encontrado la cabaña Ok Vale, pues hay que encontrar el cuarto monumento Vamos a ir siguiendo la ladera A ver qué tal, qué nos encontramos Los... La gente de por aquí nos mata prácticamente de un golpe, ¿vale? Sobre todo como sean magos o algo de eso Un golpe de un mago nos revienta como si no hubiese un mañana Que lo sepáis ¡Comprobado! Así que... Ojo que yo lo estoy viendo Al fondo del todo, ¿puede ser? Yo creo que lo estoy viendo al fondo del todo Antes de la roca flotante, justo abajo Sí, 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 sí Yo creo que sí Vale, vamos para allá Ahí hay un par de pedruscos que podría coger Lo estoy viendo desde aquí Pero bueno Sigamos para adelante No nos entretengamos en materiales ¿Y eso tiene que ser un nuevo bioma? Sí Eso creo que es la parte del cementerio Esto es el cráter del árbol... Vale, vale, pero está ahí, está ahí, está ahí El crá... Ojo, que el árbol está ahí El enorme ese que se ve por ahí Está ahí arriba O sea, que la zona donde estaba el árbol se ha elevado Y claro, se llama el cráter del árbol Porque mira qué cráter ha dejado Ok Vale, vamos a... Uf, qué cambio de cámara más repentino No me ha gustado nada Bueno Hay un monumento tal Dice que tiene algo en la descripción Así que como hicimos anteriormente Vamos a leerlo Perdonad que haya uno que nos hayamos saltado Que no... Que no podamos leer A ver, ponemos aquí Para traducir Con las grandes cadenas forjadas por los titanes El rey muerto atacó el árbol Epiternal Este, ¿no? Este árbol Vale, o sea que el rey muerto atacó el árbol Dice Levantándose en el ene Empuñando las armas de antaño Atravesó el árbol Con esas terribles cadenas Y todo Y todos los drakes temidos a la vez Nos quitaron el árbol de la vida No sé qué son los drakes No me queda muy claro esa traducción La tierra se crebó Se quebró, perdón La luz se borró Las lágrimas del árbol cayeron del suelo Será que cayeron del suelo Este momento marca nuestra historia En el momento de que Peor ahora muere todos los días Y nunca se puede curar Es decir que el rey vino Y ató el árbol este Lo elevó Y dijo Ahí te vas a quedar Para que te vea todo el mundo Vale, básicamente pone aquí Vale, dice A menos que el árbol de la eternidad Sea de vuelta al reino Como solía ser Ok Y ahora hacemos así Esquivamos Aunque nos hemos llevado una galleta ya Vale Eso es Pelea Pelea desde las alturas, chicos Menuda cámara de helicóptero Tenemos un dron ahí grabando Vale Vale No se ve mucho Yo veo lo mismo que vosotros Hacedme caso Vale, perfecto Todo esto listo Ok Vale, o sea que básicamente El rey vino A todo esto Con caderas Invisibles Ok Y no No puedo llegar allí De ninguna de las maneras Todavía Seguro que ahí hay una lucha épica Inmortal y asesina Vale Pues ya tenemos encontrados Los cuatro monumentos Ahora voy a volver Voy a hablar con Beowulf A ver que nos cuenta Bien amigos Bueno pues ya estamos en casita Ya hemos encontrado Y se activa automáticamente La misión de encontrar la casa Que hicimos ya la otra vez Porque claro Nos mataron Y no la volví a hacer Así que ya regresaste Pero ¿Has venido con nuevos conocimientos? Sí amigo Toma tus nuevos conocimientos El hecho de que todavía Estás aquí parado Pues supongo que prueba De que tú puedes Sostenerte por ti mismo Solo en el bosque Y esas cosas Perdóname por mi manera de ser Es mi deber De asustar a los que son De corazón débil Mi nombre es Wolf Yo soy un guardián de Beowulf ¿Un guardián? Sí Y también digo que soy Demasiado viejo para esto Estoy aquí para aprender Más acerca de la maldición De esta tierra Y ojalá ponerle un fin Aunque no he tenido Mucha suerte Tal vez sea justo Tal vez Esa suerte Justo haya cambiado ¿Cómo te llamas? Me llamo fulanito de tal Fulgencia para los amigos Ya veo Pues eso es que estás acá Por eso es que estás acá Hoy no rijo No rijo Parece que el destino Nos ha traído a este día Quiero ser de tu O sea Quiero pedir tu ayuda Madre mía ¿Cómo estamos hoy? ¡Loco! Sigo afectado Sigo afectado Por los vídeos anteriores ¿Qué necesitas? No te preocupes También será para tu beneficio Este bosque es conocido Como los Weofull Woods Vale, ok Aunque Así no siempre fue Conocido evidentemente Viajando hacia el este Encontrarás Una tormenta interminable Lluvia, truenos, oscuridad Una maldición Que cubre esta tierra El rey esqueleto Es el responsable Pero ¿Cómo se puede romper La maldición? Ha rastreado la fuente A un individu A ver He rastreado la fuente A un individuo Alguien que ha perdido su vida Pero no su lugar Su nombre es Mourner Hace mucho tiempo Antes de que el rey Escaretro cortara El árbol Aepiternal Es decir Eterno Del reino Mourner era el noble De Beor Él era un hombre Respetable entre su pueblo Y todos le buscaban Por sus consejos Tenemos que encontrarlo O lo que quede de él Por eso es que te necesito Hay un cementerio No muy lejos de aquí Hacia el este Ve allá Y encuentra la lápida De Mourner En ella Encontrarás un símbolo Grabado de la piedra En la cresta De la familia De Mourner La cresta Es algo que siempre Se vio con el máximo De respeto por la familia Necesito que vayas Al cementerio Y copies el diseño De la cresta Y regresa con él ¿Copiarlo? No tengas miedo Tu coordinación Mano o ojo Es más que suficiente Estoy seguro Vamos que lo veamos Por favor Vale ok Los explicará más Cuando regresemos Bien amigos Tenemos que ir Voy a grabar ahora Para que no tenga yo Ningún problema En volver a hacer todo esto Y hablar con él Y esas cosas Descansamos hasta por la mañana Para que vayamos de día Y tenemos que ir al cementerio Que hemos visto Justo antes de la última De las De lo que viene a ser Las estas Las ¿Cómo se dice? Las estatuas Así que me dirijo Para allá Bien amigos Bueno aquí está El corte ¿Vale? El corte entre un bioma Y otro A ver Vamos a hacer un vistazo Nos vamos a meter En un bioma Que están de nivel 50 A 60 La pregunta es ¿Por qué? O sea ¿Por qué me meto En este bioma? No lo sé Pero Sí 50 60 No hay duda Vale Así que Ojo 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 Cuidado A ver la que se nos lía aquí ¿Vale? Bueno estos son nivel 34 No lo ponen fácil al principio Vale Y nos dan Líquido resplandeciente Ok Hay un bicho que se está muriendo por ahí Ha debido salir bugueado Bueno son los de abajo Claro que si salen abajo Y hay lava Se estarán muriendo por eso Sí Son los voladores estos Estarán quemando con la lava Así que no tocar la lava Vale En cuestión de monstruos Básicamente son los mismos Ligeramente cambiados Los voladores estos Pero bueno Son un poco meh Pero Venga Está bien la cosa Va Se lo dejaremos pasar Necesito Subir un poquito de nivel Como si no hubiese un mañana Y líquido resplandeciente De este Seguro que no nos viene nada mal Ahí estamos Ahí Líquido resplandeciente Ok Pues sigamos cruzando las llanuras Pero es dura Que nos vamos a encontrar Por todos estos lares Hasta que me salga Un bicho de estos tochísimo Que me diga Te reviento Vale El cementerio Ok Ok Pues llegamos al cementerio Claro Aquí siempre es de noche Siempre hay tormenta Con lo cual Ahí hay gigantes Esqueletos Y esas cosas ¿No? Vale A ver Esto es una misión ninja ¿Vale? La historia es Venir Leer la lápida Y pirarnos Nivel 53 O sea Tú sabes como me dio O sea O sea la experiencia Que me tiene que dar Cargarme a uno de estos No, no, no Es que le dito No, no, no No, no, no Bastante Bastante tengo ya Con uno de nivel 53 Pero aquí estamos Ven Vamos a hacer la misión Tengo que leer la lápida ¿No? Ya Y mi pregunta es ¿Y la lápida? No Esta no es Esta tampoco ¿En serio? ¿Me está poniendo en serio? ¿Cuál es la lápida? Por Dios No, no 1300 No sé cuánto Me ha hecho He visto 1300 Vale Creo Creo que es hora De marcharnos A otro lado Y dejar esto Para un futuro Un poco más lejano ¿No? Como lo habéis visto 1300 de daño Que me ha hecho ¿No? ¿Cuánto es mi vida? Me lo ha pillado ¿No? No sé qué me ha pillado Como si no hubiese un mañana O sea Quiero saber ¿Cuánta vida tenemos? Que nos ha hecho Un crítico de 1300 ¡Por Dios santo! Ya ves 673 Tenemos de vida A ver ¿Cómo vamos con Con el arma tocha Que tenemos aquí pendiente Nosotros? Vale Me falta Madera roja Como unas 10 Y una esencia De tech Es que la esencia De tech El polvo de tech Lo tengo Pero la esencia No sé dónde Se consigue esto Es una lastimita Porque como consigue una Van a flipar Vale Creo que es hora De hacer un teletransporte Irnos a una zona Un poquito más Acorde a nuestro nivel Y vamos a irnos A las Fiel Ruins Eso es ¿A dónde empezamos? Y de ahí vamos a ir Bajando hacia abajo Porque tenemos que encontrar A dos personas Las cuales Bueno pues Oye aquí tenemos Una misión No, ¿no? Por aquí no tenemos Ninguna misión cerca ¿No? Ahora sí que yo Me acuerde Bueno, tenemos aquí Una que es la de los cuatro orbes Cuando los tengamos Vale, esta de aquí Vale, teníamos una aquí ¿Vale? El sur Que 35-50 Sería nuestra zona Perfecto Y aquí tenemos que matar 12 sabandijas En esta zona de aquí Bueno, pues vamos a hacerlo Ya que estamos por aquí Un poquito de acción Un poquito de De matar 12 sabandijas Que no estará Nada mal, ¿no? ¿Aquí es donde empezamos? Estas son las sabandijas No, estos son murciélagos ¿Y las sabandijas? Esto es madera normal No me hace falta Vale, es aquí arriba Matar 12 sabandijas Pero las sabandijas No son los que llevaban El tridente Esos de ahí arriba No sé Me pone aquí Matar 12 sabandijas Caza las sabandijas Pero estos son murciélagos ¿No? Efectivamente Estos no son Aunque las calabazas No vienen muy bien Para hacer más Más de tal Nos manda a esta zona Pero es que las sabandijas Son estas, ¿no? Sí, cuatro Ah, bueno Pues espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a reventar A las sabandijas Estas que tenemos Aquí cerca Ahí se abren moneditas Que me las he gastado todas ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos he decidido que en vez de ir a matar 12 sabandijas que no me hace la pena Y en cualquier momento puedo hacerlo fuera de cámara Que es ir al campamento de esos tochos que teníamos Donde matamos un montón y ya está Pues bienvenido a la nueva zona Al desierto, a las arenas Que aquí ya hablamos con esta gente en la beta cerrada Pero solo pudimos hablar con ellos nada más Nos dieron las misiones y ahí se quedó la cosa Así que vamos a grabar aquí Para que se quede esto aquí ya todo pilladete Ya está, salimos Y ya se queda grabado, ¿no? Sí, perfecto Ok, vale Tu misión principal, tu misión tal Venga, vamos a ir empezando hablando con este Hola y por casualidad estás ocupado Nuestras reservas se están disminuyendo Y no podemos dejar nuestro puesto Me pregunto si podrías juntar alguna comida para mí Claro, vale Reúne seis papapicas, ok Vale, una fruta, son unas plantas que tengo por aquí cerca Ok, por todo el desierto, perfecto Hola señor, que situación tan problemática ¿Qué es? Oh, perdona, no te vi ahí Vamos a ponerle que se le ve un poquito la cara Ahí, al calviño ¿Ves ese puerto en el precipicio del este? Es una barricada Eso de ahí, entiendo, ¿no? Al este Bueno, supongamos que sea eso de ahí enfrente Las máquinas Hestek le pusieron ahí para impedir viajar Entre Tinkertons y el resto de Veo Sí, es eso del fondo Cualquiera que se acerque se encuentra con un aluvión de misiles Que vienen de unas torretas cercanas ¿Torretas? Las torretas de Hestek se consideran imposibles Se consideran irrompibles, perdón Un asalto sería una mala idea Tú ves como alguien que puede por sí solo O sea, tú te ves como alguien que puede por sí solo ¿Te importaría averiguar algo por mí? ¿Qué quieres? El rumor dice que las torretas de Hestek Tienen una energía central escondida en el desierto Yo adivinaría que la está protegiendo la base pirata de las máquinas ¿Qué queda al sur de aquí? Ok, o sea, que ir al sur, destrozar una base Para luego poder pasar por ahí Perfecto Oh, un resto amable ¿Eres un guardián? Mi hermano Gunter y yo hemos estado apostando aquí en un buen tiempo Ok Las máquinas son despiadadas Y no estoy seguro de si hay un fin en todo esto Seguro puedes ver las ruinas de roca hacia el sur Las máquinas han empezado a extenderse más Y ahora han puesto sus pases allá Temo que si toman las ruinas Jamás podremos deparar a su extensión por todo el reino Por favor, necesito que impidas que tomen control de las ruinas Lo haré Ok, bueno, pues un montón de misiones nuevas En la zona que más o menos pues ya tenemos controlada Vale, vamos a hacer ¿Esto qué mineral es? ¡Holo! Vale, de un espadazo ya no me lo cargo, eh Ahora sí, vale Mineral de tus mine Perfecto Y estos son cocos, ¿no? Sí Vamos a coger cocos Que nos vienen muy bien Para hacer diversos crafteos Vale Oh, mira Perfecto Bueno, en primer lugar Voy a gastar una de estas cinco que tengo aquí Y vamos a ver qué hay aquí Texar por tres ¡Uh! ¡Mama! Espera Texar Ah, no, pero yo necesito esencia Esencia de Texar En cuanto encontremos una esencia de Texar Vais a flipar Aunque con esto puedo hacerme la super armadura ya de dragón, eh Ojo, espérate ¿No vamos a hacer armadura de dragón un momento? Creo que tengo ya todos los ingredientes Espera, 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 espera Que se viene Aquí Espera No, no, aquí no, aquí no, aquí no Miento, 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 miento Es a Haven New Haven Aquí Porque claro, a ver Armadura como tal No tengo Que por cierto La armadura Ni siquiera me la he equipado, ¿no? Equipo ¡Ojo! ¿Qué me pasa en la cara? Espera, que vamos a mejorar esto A ver si la de dragón queda un poquito más épica No me extraña que quisiese la otra Ahí estamos A ver Y ahora se supone que esta ya me la puedo hacer Porque tengo cuatro Texar Y esta espada, bueno, pues tampoco me voy a ir Bueno, de momento esto A ver Dice 147 de... Vale Pues nos hacemos la armadura de dragón Perfecto A ver, tenemos ya superarmadura tocha de dragón Equipamos Bueno, ha mejorado algo Ha mejorado algo De hecho, esto Lo vamos a destruir Vale, polvo de té Polvo de té Madera de té Polvo de té Ok Estos también... Esta es 10 Esta es 20 Porque esta, aunque la combine No se puede combinar con esta, ¿no? Vale Y esta era la primera Con lo cual yo creo que esa la podemos destruir Pero bueno, de momento lo dejamos así Eso es Y en cuestión de armas Igualmente Destruimos Todo lo del universo Vale, perfecto Ok Bueno, pues Una armadura un poco me de dragón Pero... Pero tenemos armadura de dragón ¿Quién dijo que no? Vale ¿Dónde está el portal? Aquí Vale, pues vamos a volver a pillar el portal Nos vamos a ir Ojo Ojo armadurita de dragón, ¿eh? Aquí Vale Y nos vamos a la nueva zona A completar las nuevas misiones Bueno amigos Pues hemos llegado a la nueva zona Estamos aquí con el desierto Va a haber máquinas Creerme Son máquinas de verdad Con las cuales vamos a tener que luchar Así que bueno, pues Seguiré investigando secretos Mira, un pequeño oasis Y las plantas que tenemos que coger Y más minerales Y ya encontraremos alguna tienda Seguro que nos haga otra espada tochísima Así que bueno Espero que os haya gustado Y en el próximo más En la nueva zona En los desiertos A ver que nos encontramos Con que damos Y con nuestra nueva armadura de dragón Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao